Devoción, tradición y turismo son los ingredientes del mosaico que dio vida este viernes al centro de Iztapalapa, en la representación número 176 de la Pasión de Cristo. Ocho barrios, cientos de cruces y miles de nazarenos y romanos se unieron y acompañaron a José Antonio Reyes, quien encarnó a Jesús de Nazaret hasta la cima del Cerro de la Estrella, donde fue crucificado. A esta celebración, como cada año, puntuales llegaron los nazarenos con los pies sucios y ensangrentados, ataviados con sus coronas de espinas para cumplir su manda. Las condiciones del tiempo fueron benévolas con el Cristo de Iztapalapa, pues el termómetro marcó entre 23 y 24 grados, lo que ayudó a José Antonio en su recorrido de dos kilómetros a cargar la cruz de 90 kilos. De acuerdo con información de la Alcaldía de Iztapalapa, casi dos millones de personas presenciaron la representación de la Pasión de Cristo. Con información de Eric Galicia, Notimex.